Expo Pymes Madrid 2014 No basta saber, se debe también aplicar, no es suficiente querer, se debe también hacer. Viernes 21 de la Vierde. Inauguración. De mis raíces yo no voy a olvidarme, soy de una loma y lo llevo en la sangre. Para nosotros nos parece una gran iniciativa, por eso la Comunidades de Madrid desde el principio, desde que nos presentó este proyecto, el consulado, hemos querido estar cerca y apoyarla. Pues mira, es un esfuerzo y yo lo sé que es un gran esfuerzo, pero yo creo que esto va a tener sus frutos. Porque muchas empresas españolas, por la crisis económica que hay en España, tienen ganas de internacionalizarse, entonces se suma. Soy de una loma y lo llevo en la sangre, o un registro por la gracia de Dios. Por el día que sé mi estrella, no me olvido, me diré. Bueno, mi valoración no puede ser más que positiva, me parece un acierto absolutamente crear aquí en Madrid un espacio en el que emprendedores españoles de la República Dominicana están mostrando sus productos, están mostrando su proyecto. Primero voy a saludar la iniciativa que ha tenido el consulado dominicano, porque es la primera feria que se ha hecho. Y como dominicano, ya sabes que nosotros defendemos la marca dominicana, hay que apoyar esto. Yo creo que ha sido excelente estos cinco meses de trabajo, gracias al apoyo del señor presidente de la República, al licenciado Danilo Medina, al gobierno en general, a los empresarios españoles, a los emprendedores, a las pymes dominicanas. Esto está siendo un verdadero éxito. La verdad que estoy agradecido de cómo se ha respondido para este evento. Soy de Alcalá de Henares, coordino un grupo latino y la presencia de los dominicanos en España y en mi ciudad, en Alcalá de Henares, es muy importante y por lo tanto animo y felicito por la iniciativa a invertir en dominicana. Sábado 22 de noviembre Estamos en una feria muy importante, una iniciativa que ha tomado de aquí el consulado a la República Dominicana para promocionar las inversiones entre España y República Dominicana. Bueno, estamos aquí obedeciendo a una invitación del consulado de Madrid y lógicamente intentando interpretar la famosa partitura del presidente de la República. ¡Familia 1986! La finalidad o el propósito, el objetivo inmediato es hacer una oficina de aduana en España. Hay que felicitar al señor consul general de la República Dominicana por establecer esta iniciativa que forma parte del trabajo que hay que hacer en los mercados cuando hay una delegación, una representación diplomática consular de la República Dominicana se establece en cualquiera de los países. Creo que hay que aplaudir esta iniciativa. Espo PYME es una gran apuesta, es la gran apuesta ahora que tenemos aquí los dominicanos junto al consul Juan Cuevas y junto a todas las personalidades que han hecho el esfuerzo para que esto se pueda convertir en una nueva realidad. ¡Ciérralo, gachimbo, tampo, gachimbo, cierra los gachimbo! ¡Popymes es un punto de inflexión! a partir de ahora se tomará como referencia y creo que hay que institucionalizar esta cuestión porque los empresarios dominicanos primero necesitan de este tipo de evento para poder darse a conocer, para expandirse. Domingo 23 de noviembre, clausura de la primera Expo Pymis Madrid 2014. Creo que la feria ha tenido una muy buena organización, de verdad que felicitamos al señor cónsul por los esfuerzos que ha hecho, porque nosotros vinieramos y todos los expositores pudieran participar, hemos tenido un gran ambiente. El objetivo principal de la feria era establecer relaciones comerciales entre República Dominicana y España, cosa que se ha logrado en su totalidad, los resultados los veremos más adelante, pero ha sido exitosa realmente. Vamos a permitir que el anfitrión principal de esta primera feria de las pymes dominicanas en Madrid despida con broche de oro este gran encuentro de la familia empresarial española y dominicana que se han dado cita en esta primera feria. Con todos ustedes, señoras y señores, el profesor Juan Cuevas, cónsul general de la República Dominicana en Madrid. Yo solamente, yo no la voy a cerrar, la palabra de pausura la voy a dar dos personas. Gracias. 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 Yo me siento halagado y la verdad que muy contento de lo que hemos conseguido. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por estar aquí esta tarde, este fin de semana. Para nosotros ha sido un gran reto y creo que lo hemos conseguido. Muchísimas gracias. Gracias.